Hace unos días, los ciudadanos se pronunciaron en contra de los inspectores de fiscalización del municipio, esto por presuntas irregularidades en su manera de operar. Reportes señalaron que los inspectores se encontraban pidiendo dinero a cambio de facilitarles a los comerciantes la venta en espacios públicos, así como la realización de eventos o fiestas particulares sin los permisos correspondientes. El director de la Dirección de Fiscalización y Control del Municipio, Gustavo Buc González, nos comenta que las bajas, que hasta el momento han sido tres, no corresponden a irregularidades. Sin embargo, sin entrar en detalles, comentó que se están realizando algunas investigaciones e invita a la ciudadanía a que realice denuncias si en algún momento se sienten agraviados. Las bajas no son por presuntas irregularidades. Entonces, estamos investigando algunos temas, estamos invitando a la gente a que haga las denuncias ante la Contraloría o, en su caso, ante el Ministerio Público, si se sienten agraviados por alguien o por alguna acción por parte de los funcionarios públicos. El director de fiscalización menciona que los inspectores tienen derecho al beneficio de la duda y, mientras se realiza la investigación, no habrá bajas ni nuevos contratos. Hasta el momento, cuentan con 25 de los 28 inspectores con los que contaban. Por el momento, no vamos a renovar, no vamos a contratar a inspectores o personal dentro de fiscalización. Ahorita ya tenemos 25 inspectores. Menciona también que, de momento, se encuentran trabajando de manera regular. Ahorita en el tema de operatividad, el día de ayer ahí tuvimos tres clausuras de establecimientos que andaban operando fuera de horario. Es el operativo que estamos haciendo en el nocturno y, pues, ahorita es lo que nos arrojó el día de ayer. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Axel López, informó Eduardo Ramos.